A través se me olvidó poner la música, vale que es un vídeo. Abre, 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 te voy a dejar los tenis puestos, obvio. Para poder correr si llega tu novio. ¡Delicia, son! Ok. Bien. Ok. Si me alcanzas, si me alcanzas, si me llegas, si me llegas. Si me llegas, si me llegas, si me llegas, si me llegas. Oye, ¿qué carajo? ¿Por qué soy más rápido que tú, estúpida? ¿Qué carajo? Ok. Uy, carnal, te tocó mala suerte que tengo estos addons. Y te tocó mala suerte, carnal. Te tocó muy mala suerte. Que si alcancé. Bien. Creo que ya completé el desafío, ¿no? Si alcancé con la puntita, qué asco doy. Ña, 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 ña. Ña, 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 ña. ¿Ves? ¿Se quería hacer provecho de mi experiencia como killer? Uy, ay, ay, qué pasó, carnales. Yepa, 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 yepa. Yepa, 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 yepa. Vamos a nalguearlos. Vamos a nalguearlos. Una y otra vez. Una y otra vez sin parar. Nalguea, 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 nalguea. Nalguea, nalguea. Nalguea, 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 nalguea. Nalguea, nalguea, nalguea. Nalguea, nalguea, nalguea. Nalguea, 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 nalguea. ¡Arrele, arrele, arrele, arrele! Mi casa, ven aquí. Voy a hacer... No es cierto, mi casa. Épale. ¡Ay, lara li, lara lu, lara la! Jugar como la legión da asco para ellos. Porque para mí es bien fácil. Miren, nomás les pico el trasero a los vatos y ya. Mueren. Me han reparado en el motor, mi queridísima mi casa. Te puedo perseguir todo el maldito mapa si quiero. Oye, ¿quién se curó? Y tengo fire-up, ¿eh? O sea, que si reparan motores, voy a ser más rápido. Voy a ser aún más rápido. rápido, 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 rápido. Voy a romper tu ass. ¡Voy a romper tu ass. ¡Voy a romper tu ass! ¿No quieres empezar a correr? ¡Voy a romper tu ass! 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 Y que crees tengo desconcierto. ¡Voy a romper tu ass! ¡Voy a reclamar tu ass! La verdad es que la legión con tanatofobia En lugar de fire up Sea la de luz extinta O algo así La que por cada Por cada este Vato que cuelgas La de que por cada vato que cuelgas Ehh, uy, uy, uy Ese vato nunca, nunca, nunca Oye Bueno, te va a tocar papeada normal Papeada normal Si, luz extinta Y todas esas cosas Yo creo que si me los papel más feo Porque lo de luz extinta Igual retrasa la velocidad de reparación Lo malo es que la obsesión repara normal Creo, creo que más rápido No me acuerdo, pero Pero si repara normal la obsesión Órale, órale, órale Órale, marcas Interesante Ahí nomás me dio La vuelta Este me Te voy a papear Voy a dominarte Esponja Eso tú sigue corriendo No, no puedo pasar por ahí Uff Dime que llego Por favor Hijo, les cartones Hijo, les hijos Hijo, les hijos Porque se quitaron eso No, fuck Ay, no, ni modo Steve que veo Steve que meo Vente La Nea está reparando Solita hasta allá El fondo del mapa Bueno, no la voy a molestar De hecho ya lo cago Ah, Steve que veo Steve que meo Nice Voy a intentar guardar Estos tres motores Bien Y nada por aquí No No lo están haciendo Vamos a guardar Estos tres motores Como que estoy muy chaparro ¿O no? Ay, miren Ahí hay alguien Tocan Azotes Te tocan Azotes Fuertes Grandes Duros Uh, el de arriba Mala elección De motor Mala elección De lado Yo Que se haga Que se haga en el motor De abajo Me vale Bien Voy por un mango Sale Skyler Aquí estaré yo Uy Chungo Que asco Ay, espera ¿Cómo tiras Este chungo Si tienes el El mending Te tocó Sótano Carnal Grande Sótano Chaquetón Órale La única forma En la que me pueden ganar Es que ahorita El Jake Park Este Haciéndose el Mundo De otra Ya Como se lo estaba Haciendo Desde que Lo Herí No No se lo estaba Haciendo Desde que lo Herí Excelente Grande No Bien Vamos de regreso Por la banda Tiesa Se están curando Qué triste No van a venir Por ti Está chillando Ah, mire Miren esto Tú puedes salvarla Corre Corre Si llegas Si llegas Hijo Si llegas Si llegas Si llegas No llegaste Qué triste Qué triste Qué triste carnal Qué se siente Que tú mismo Te trajiste A tu perdición Te voy a colgar En el mismo Gancho Tú solito Carnal Tú solito Viniste aquí La verdad fue buena gente No debí de haberlo colgado Se merecía Se merecía hasta escapar Ese team ¿Quién sabe qué está haciendo La Yui Kimura? Lo sacó What the fuck Tremenda giga Papeada Voy por ti Tu alma es mía Mi casa Y si te estrellas Contra el árbol Más Get over here Tíralo Tíralo Solo atrasas Lo inevitable Como diría el Wesker Como diría el Wesker Bien Vi al vato que estaba por allá Pero Bien Gancho abajo Vamos a colgarla Allá ¡A la bestia! ¡Qué calor! Soy un imbécil Porque ya está abiertas Todas las puertas Pero ¿Qué onda Skyler? Bienvenida de nuevo Estoy aquí Papeando gente Ya empapeados Termonuclearmente ¡Qué calor! ¡Oye! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! Ok Cuatro stacks de fire up Estoy intentando alejar Un poquito más del Del gancho Para ver si la va a sacar Si la saca Voy a respetarle Su esfuerzo Y le voy a dar A él Que levante La mano Y si Mejor le doy a los dos Digo Para respetar Mi esfuerzo Para respetar Mi esfuerzo Le voy a dar A los dos Bueno, nada No, con la Legión doy Mucho asco Pero pues ya No hay vuelta atrás Ya me copié esta morra Lo siento carnal Eres un buen Samaritano La intentaste salvar Pero Quiero los puntos Ahí está Que asco Da la Legión Oeo No escuchan la trampilla Porque yo no Gigi Gigi Ah, que asco Da la legión La neta Me van a Que aquí si me merezco Los mejores mensajes de odio Hola No 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 ¡Suscríbete!